de la mañana con cuatro minutos y la temperatura sigue en ascenso, esperamos tocar hasta los cuarenta grados alrededor de la tarde, la temperatura actual en los veinticinco y veintiséis grados, la humedad en sesenta por ciento, el viento en completa calma y la presión en mil dos milibares. Para el día de hoy, como se lo comentaba, esperamos llegar hasta los cuarenta grados con un cielo totalmente despejado, condiciones muy similares para el día de mañana, temperatura máxima de treinta y ocho, ya para el sábado y domingo regresa la posibilidad de lluvias, lo que es un pequeño descenso en las temperaturas de treinta y cuatro y treinta y tres grados, lunes y martes, temperatura máxima en los treinta y cinco grados, la salida del sol la tuvimos a las seis cincuenta y dos, la apuesta será a las ocho veintitrés, lo que nos da un total de luz solar de trece horas con treinta y un minutos. Nuestra siguiente fase lunar será un cuarto que siente que dará entrada el lunes veintiocho de mayo a las quince horas con dieciséis minutos. Recuerde el día de hoy tomar sus debidas precauciones, ya que las temperaturas van a estar muy altas, hidrátase muy bien y cuide a los niños.